¿Chau, te importaría? Adelante. No lo golpees. Humor de policías. No es gracioso. Se supone que debo averiguar quién te metió en esto. Mis amigos creen que eres un idiota. Todos dicen eso. Muchas veces es doloroso. Sí. Ser tonto te da... cierto poder. Estás ahí y no estás ahí. Es como tener una capa de invisibilidad. No entiendo qué está diciendo, señor, pero los magos me encantan. El otro hombre me iba a dar Root Beer, pero nunca lo hizo. La venganza es difícil, ¿cierto? Es como cuando el Capitán Eja persiguía a Moby Dick. La ballena muere al fin, pero el Peepot se hunde también. Peekot. El barco se llama Peekot. Peekot. Exacto. El Peekot. Tonto de mí. Esta es tu copia, mira. Debo decir que estoy impresionado. Conozco profesores de literatura que no han leído Moby Dick. Las ballenas me gustan, comen calamares. Reflexionando, debí saber que fuiste tú desde la primera vez. Solo un idiota usaría una camiseta así en una casa en luto. Un idiota o un asesino audaz con retorcido sentido del humor. Vas a caer por esto. Tal vez deberías caer como tu verdadero yo. Aquí has conseguido algo asombroso. Debes estar orgulloso, en cierto sentido. ¿La Root Beer ya viene? ¿Por qué no hablas conmigo, Tomás? No tiene caso que te escondas más. Puedo verte. ¿Qué quieres saber? Hola. Mucho gusto. Tengo curiosidad. ¿Ustedes son dos o... Solo es Tommy haciendo una estupenda actuación? Por favor. Yo no soy un retrasado. Tommy es una actuación. Un personaje. Que nunca abandonas. Porque me divierte. Y también me protege. A los 18 años robé un auto. Me atraparon. Pero cuando hice el papel de Tommy, la policía me dejó ir. Lo hago mucho mejor ahora, por supuesto. Lo suficiente para vengar la muerte de Dave Martin. Hace tres meses la compañía consiguió el permiso para explotar el acuífero. Se ganaría mucho. Hice mis deducciones. Entendí lo que le habían hecho a Dave. Gracias. Lo confieso, jamás he llegado al final. Sé que Ahab se muere, ¿cierto? Sí. Pero también la ballena. Ese es mi punto. Las venganzas cuestan demasiado. Ay, ahórreme la moraleja. Yo sé lo que cuesta la venganza. Pero vale el precio. David Martin tenía muchos defectos, sin duda. Pero él fue mi amigo. ¡Mi amigo! Esos animales merecen lo que recibieron. Eso fue justicia. ¿Admites que asesinaste a Rich García y que lo intentaste contra Peeler? Los vi quemarse vivos. Y gritar en agonía. Y fue hermoso. Fue algo reconfortante. No lo entendería. El agente Cho hará la acusación formal. Aquí ya terminamos. Que tenga suerte, Tomás.